Una de las estrategias más increíbles y eficaces de los perfiles maquiavélicos es sorprenderte doblándote la apuesta sobre un comportamiento opuesto al que tú te esperes que la persona haga porque ya das por hecho que actuará de una manera y llegará y te sorprenderá buscando precisamente lo opuesto para luego ganarte entrando por la puerta de atrás. Y esto puede que haga Pedro Sánchez de aquí a unas semanas convocando elecciones cuando todo el mundo vaya a creer que haya pactado y forme gobierno con Junts por Cataluña. Ya desveló esta posible estrategia hace unos días con el acuerdo de gobierno consumar que parecía un acto de propaganda, un miting político de campaña y hoy lo vuelve a hacer desvelando otra pieza más de ese puzzle y diciendo que va a someter a las bases el acuerdo hecho consumados, realizado con Yolanda Díaz y consumar. ¿Qué es lo que pretende realmente Pedro Sánchez con estas medidas? Y porque creo que puede llegar a sorprendernos con este movimiento y cuáles son las bazas con las que va a jugar para hacerlo. Lo vamos a ver en este vídeo. Venga, vamos allá. Ya son varias las personas que dicen que Pedro Sánchez posiblemente esté cocinando un efecto sorpresa que le posicione en un lugar mejor para gobernar, incluso yendo a nuevas elecciones antes que desgastarse en una negociación constante y un gobierno tremendamente difícil de mantener atado durante cuatro años, durante los próximos cuatro años, si llega al acuerdo con Junts por Cataluña. Pero para conseguir lo que puede que él tenga en la cabeza hay que ser muy maquiavélicos y saber mover las piezas y tener el momentum para dar el cambiazo justo cuando nadie se lo espera. Y hay que preparar todo este movimiento, hay que prepararlo todo disponiendo las piezas en el tablero del ajedrez en una posición muy determinada con el fin de que esto sea posible, sea viable, sea rentable y le permita a Pedro Sánchez ganar en reputación y en votos como para ir a formar un gobierno mucho más sólido con el que pueda aportar todos los cambios, incluso con mayoría absoluta, sin que nadie le ponga palos en las ruedas. ¿Es posible todo esto? Claro que es posible. Pero para esto Pedro Sánchez debe de convertirse en el adalid de la justicia y dar un giro de timón tan grande como para demostrar que él es el salvador de la unidad de España y entonces ganarse los votos de todas aquellas personas que inician a dudar acerca de si él realmente está vendiendo al país. Posiblemente él quiera vender el país a otros intereses y realizar reformas autocráticas, pero posiblemente sabe que ahora no es el momento y que debe de establecer un paso indirecto. Y ese paso indirecto podría venir del ir a elecciones, ganar una cantidad de votos suficientes para poder gobernar directamente con mayoría absoluta junto con sumar, prescindiendo de acuerdos con otros que al final le van a poner la vida muy difícil para conseguir todo aquello que él quiere. Es un doblar la apuesta, doblar el riesgo para ganar más a más largo plazo. Y esto solo lo pueden hacer las personas muy maquiavélicas y la persona con una alta adicción a las sensaciones fuertes. Yo esos perfiles los he visto en mandos, en altos directivos, en las empresas que muchas veces toman decisiones temerarias porque necesitan sentir en su piel, en el latido del corazón, esa sensación de estar al mando de algo que pero no controlan pero consiguen cabalgar y sentirse más empoderado. Incrementar incluso su necesidad desmesurada de autoestima gracias a una jugada tremendamente difícil pero que si sale le va a coronar como el amo y el rey del mambo. Y una persona con el perfil de Pedro Sánchez puede llegar a eso. Una persona con una tremenda sed de poder y de alto reconocimiento puede llegar incluso en determinados momentos a hacer esta jugada. Este tipo de personas están acostumbradas a moverse en el filo de la navaja, a codearse constantemente con el riesgo. Necesitan incluso sentir ese riesgo y llegado a un determinado momento para Pedro Sánchez convocar elecciones puede suponer ese gran riesgo que se consigue cabalgar, le va a alimentar de esa energía y de esa fuerza, de esa estimulación que necesita sentir para mantenerse en el poder y para seguir teniendo esta alta y desmesurada consideración de sí mismo como alguien que va a pasar a la historia. ¿Y cómo va a preparar todo esto? Primero, desgastar a Junts por Cataluña en un acuerdo que no llega, no termina de llegar, haciendo creer a todo el mundo que ese acuerdo está, ganarse todas las críticas incluso de la oposición, de la opinión pública, agotar por tanto el periodo necesario para llegar a presentarse como segunda opción para formar gobierno después de las elecciones el 23 de julio y llegado el momento de decir señores no vamos a seguir adelante, no vamos a pactar con Junts por Cataluña, no son merecedores de nuestra atención, de nuestra consideración, tampoco lo son Bildu y tampoco lo es el PNV. Imagínate ese movimiento, imagínate la cantidad de votos y de aprecio que podría despertar Pedro Sánchez en el momento en el que diera ese giro. Pero claro, Pedro Sánchez tampoco es tonto, ese giro lo debe de dar con unas suficientes bases, con unos datos suficientemente fiables como para considerar que esto puede suceder. ¿Y qué necesita para ello? Pues necesita saber hasta qué punto tiene atadas las bases de su partido y hasta qué punto van a tener impacto social algunas medidas que quiere proponer y que quiere imponer, por así decirlo, en la siguiente legislatura. De ahí viene el acuerdo con Yolanda Díaz para hacer ese acto de pre-campaña, un acto de pre-campaña en el que hace avanzadilla de todo lo que quiere hacer, recoge información acerca de la aceptación social que puede tener, realiza una serie de encuestas, encarga una serie de encuestas para saber cuál es la intención de votos y ya puede con esos datos valorar hasta qué punto arriesgarse en irse a elecciones si ese plan gusta. Pero además hoy ha desvelado la siguiente pieza de ese puzzle que está componiendo y es voy a presentar a las bases del partido el acuerdo con Yolanda Díaz y con Sumar para saber qué es lo que opina. Con esa excusa Pedro Sánchez va a obtener más datos acerca de hasta qué punto tiene atado al partido y a la sociedad para poder valorar hasta qué punto puede arriesgarse a salir a elecciones. Fíjate cómo va desplegando este mapa. Pero es más, ese acuerdo que va a someter a las bases del PSOE está tan bien diseñado y orquestado que le puede servir para ambas cosas. Por tanto, se convierte en un comodín que le va a permitir hacer lo que le dan a gana, incluso llegando a un eventual acuerdo con Just por Cataluña o llegando a la posibilidad de convocar nuevas elecciones. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate, lo que va a someter a la opinión de las bases no es el acuerdo con Just por Cataluña, sino que es el acuerdo con Sumar y además se lo va a dar a hechos consumados. El acuerdo ya se ha dado. Entonces es mucho más fácil obtener un sí cuando tú le presentas algo a alguien y le dice, ¿te gusta esto? Que decirle a una persona, ¿cómo te gustaría que fuera mi próximo gobierno? No, yo ya te estoy sirviendo en la pregunta que te voy a consultar una opción frente a ninguna otra alternativa. Eso es como si en los juicios, lo hemos visto en otro vídeo con el caso Rubiales, con cómo la fiscal fue entrevistando a Jenny Hermoso y realizaba preguntas sugerientes, ¿no? Es decir, preguntas que en el momento en que se formulaba la pregunta, directamente le estaba sirviendo la respuesta para que Jenny Hermoso simplemente fuera incentivada a decir sí o no dependiendo de los intereses que tenía la fiscal. Aquí Pedro Sánchez está haciendo lo mismo. Va a someter a las bases un acuerdo que ya está consumado con toda una serie de elementos, toda una serie de medidas. Por tanto, es mucho más fácil que vaya a obtener, además, un acuerdo muy populista, por lo que es mucho más fácil que obtenga un sí. En la eventualidad de obtener un sí, estos datos les van a servir, si son muchos, para poder convocar elecciones fuerte de esos resultados obtenidos a través de las bases y poder afrontar una campaña electoral con mucho respaldo. Además, ha dicho en sus declaraciones que va a someter a las bases también la posibilidad de, si ven bien, acuerdos con otros partidos, sin hablar del acuerdo con Just por Cataluña. Por tanto, esto le daría un salvo a conducto en la eventualidad de que fuera obligado a llegar a un acuerdo con Just por Cataluña para poder gobernar. En definitiva, tal como lo tiene configurado, en la eventualidad de obtener un sí, esto le autorizaría para irse a campaña electoral con una base fuerte, poder hacer una campaña electoral potente, o realizar un acuerdo con Just por Cataluña aprovechando de que posiblemente le hayan dicho que sí a la eventualidad de realizar otros acuerdos con otros partidos. En la eventualidad de tener el no a la posibilidad de acuerdos con terceros partidos, Pedro Sánchez se sentiría legitimado, dispondría de los datos necesarios, los datos que necesita para entonces convocar elecciones. Imagino a Pedro Sánchez que ha llegado a un punto de no retorno, dice hasta aquí hemos llegado, vamos a convocar elecciones, nosotros no creemos en Just por Cataluña, ellos no son aliados de gobierno, ni Bildu, rompen con todos, buscan la unidad y buscan viajar en una autopista de votos, él y Yolanda Díaz solos. Se la jugarían los dos doblando la apuesta, pero con una oportunidad como nunca de llegar a hacer y formar gobierno ellos solos e incluso tener mayoría absoluta sin nadie que les frene y poder hacer aquello que más desean, que es gobernar de manera autocrática. Fíjate, esto es el planteamiento que tenemos en la mesa y creo que dentro de la mentalidad, visto desde un punto de vista psicológico, dentro de la mentalidad de Pedro Sánchez, cabe este razonamiento, cabe esa posibilidad. Veremos en base a los datos que obtenga de cómo está calando ese acuerdo entre PSOE y sumar entre las bases y en la sociedad, veremos ahí qué es lo que decidirá. Pero ¿qué te parece este supuesto? ¿Lo ves verosímil? ¿Crees que puede suceder de verdad? Cuéntame en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otra persona, que lo comparta. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos de cerca estos pasos que dan los políticos tan maquiavélicos en cómo juegan en el tablero del ajedrez para comprender cómo entrar en la mente de un maquiavélico, de un narcisista y adelantarnos a sus movimientos, a sus jugadas. En la medida en la que aprendemos a adelantarnos, podemos también prevenir todo aquello que puede suceder. Imagina esto, llevártelo a tu día a día con las personas a las que tú te puedes rodear, que pueden ser maquiavélicas o manipuladoras. A que te resultaría de gran utilidad, ¿verdad? Pues esto es lo que pretendemos desde este canal, entre otras cosas, utilizando la política como ejemplo. Venga, con esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo.